Alrededor de una estrella orbitan planetas, satélites, asteroides y cometas. Cada uno lo hace a una distancia concreta que en nuestro sistema solar es bien conocida. Pero, ¿existe una relación numérica sencilla con la que se deduzca la distancia de un planeta a su estrella? El astrónomo alemán Johann Ehlert Bode se aprovechó del descubrimiento de un astrónomo menos conocido, llamado Johann Daniel Titius, para difundir la conocida actualmente como ley de Titius Bode. Titius descubrió que había una secuencia numérica que asignaba a cada planeta un número, y empleando una sencilla ecuación, se obtenía la distancia aproximada de cada planeta al Sol, tomando como referencia la distancia de la Tierra al Sol, una unidad astronómica. Aplicando la fórmula de Titius, se observa que los valores son muy parecidos a los datos reales, solo hasta el planeta Urano, descubierto por William Herschel tras la publicación de la ley por el astrónomo Bode, lo que le dio popularidad al mismo, sobre todo después de que en 1801 se descubriese el asteroide Ceres, también en el lugar predicho por la nueva ley. La belleza que expresa la fórmula de Titius reside en su simplicidad, e incluso hoy día se aplica para localizar planetas extrasolares en los nuevos sistemas estelares descubiertos. Este mes nos trasladamos a la ciudad de Buenos Aires. Tras la puesta de Sol, aparece por el horizonte oriental un triángulo formado por las brillantes estrellas Sirio, Betelgeuse y Proción. Los habitantes del hemisferio norte lo llaman el Triángulo de Invierno, porque domina el cielo durante toda la noche. Existe en Ciudad del Cabo un lugar llamado Tafelberg, donde el astrónomo John Herschel instaló un gran telescopio. Este lugar, también llamado la Montaña Plana, sirvió para que el aquel diera el nombre de Mensa, la Mesa, a una constelación con una pobre representación estelar. Las cuatro estrellas más brillantes de este asterismo son muy difíciles de visualizar a simple vista. Su estrella alfa, de quinta magnitud, casi se encuentra en el límite de la percepción visual humana. Para localizar esta escurridiza constelación, trazaremos una línea imaginaria que pase por las estrellas alfa y beta de la constelación El Pavo, y nu y beta del Octante hasta llegar a la brillante Canopus de Carina. A medio camino se dibuja el asterismo de la meseta. La estrella beta se encuentra muy próxima al extremo meridional de la Gran Nube de Magallanes. Esta cercana galaxia perteneciente al grupo local es visible a simple vista. Si la observamos con prismáticos, nos aparecerá una estructura con forma de S, aunque realmente se trata de una galaxia de tipo irregular que contiene unos 25.000 millones de soles. En el interior de la galaxia destaca la nebulosa de la Tarántula, con una masa de plasma gaseoso tan enorme que si la situáramos en el lugar de la famosa nebulosa de Orión, ocuparía un área del cielo de 30 grados de anchura. Es el mayor laboratorio de estrellas de nuestro grupo local de galaxias y aún sigue creciendo. La Gran Nube se extiende hacia los dominios de la constelación del Dorado, el Pez de Oro. A destacar la estrella S Doradus, una supergigante azul que habita en esta galaxia, su tamaño es tan grande que todo el sistema solar cabría en su interior. Con telescopios modestos, podemos cazar en esta zona a varias galaxias que no superan la décima magnitud. Cerca de Alpha Doradus, se localizan las espirales barradas NGC 1617 y NGC 1566. Un poco al suroeste, aparecerá la pareja formada por NGC 1553 y 1549, una espiral y una elíptica respectivamente. Próxima a la estrella K del Dorado, se sitúa la galaxia NGC 1672, una hermosa espiral barrada en cuyos brazos de polvo se observan aglomeraciones rojizas de gas hidrógeno ionizado por la acción de millones de jóvenes y calientes estrellas azules. Cruzamos la frontera del Dorado para entrar en los dominios de la pequeña y anodina constelación del retículo, donde cabría señalar, muy cerca de su estrella beta, a la galaxia espiral barrada NGC 1313, de décima magnitud. Mirando hacia el cielo norte y junto al brillante planeta Júpiter, prestaremos atención a la constelación Cetus, la ballena. Aquí se encuentra la estrella variable Omicron Ceti, llamada también Mira o Maravillosa. Es una gigante roja, con un periodo de variación luminosa de 312 días, que sirve a los astrónomos para calcular las distancias que nos separan de otras estrellas del mismo tipo. Actualmente es visible a simple vista con magnitud 4. Cuando la intensidad luminosa de Mira alcanzó su mínimo en 1918, se detectó por primera vez una sutil estrella compañera que la orbita en un periodo de 260 años. Evelius tenía razón. Es una estrella maravillosa. Hace poco se ha descubierto que Mira va dejando un rastro de materia expulsada al cambiar su tamaño. Debido a la elevada velocidad de desplazamiento de la estrella, el material arrojado queda frenado por el polvo interestelar, formando una impresionante estela de más de 130 billones de kilómetros de longitud. Junto a la estrella Delta Ceti, se localiza la galaxia espiral de tipo Seifed M77. Vista al telescopio da la primera impresión de que se trata de un cúmulo globular. Ello se debe al brillo que emana del activo núcleo central. Esta radiofuente se aleja de nosotros a 1.200 kilómetros por segundo. Junto a la estrella Beta se encuentra la nebulosa planetaria NGC 246, que con telescopios pequeños aparece como una mancha lechosa redondeada. La estrella central moribunda es una enana blanca con una temperatura superficial siete veces superior a la del Sol. Las capas externas de la nebulosa interactúan con el polvo y el gas interestelar, ofreciendo este impresionante aspecto que le da el sobrenombre de la calavera. Bajo la constelación de la ballena se divisa Piscis, los dos peces, la duodécima constelación del Zodíaco. Junto a la estrella Eta Piscium se encuentra M74, una galaxia espiral visible con prismáticos que muestra sin embargo mucha dificultad para resolverse con telescopios de gran apertura. Se encuentra orientada justo frente a nosotros y se sitúa a unos 30 millones de años luz de distancia. Junto a la estrella Mu Piscium se encuentra la galaxia espiral NGC 488, una mancha blanquecina difusa difícil de observar con telescopios que no tengan diámetros superiores a los 100 milímetros. La fotografía digital, sin embargo, ofrece esta impresionante imagen que muestra perfectamente el efecto que produce la rotación del núcleo sobre la materia que lo rodea, formando los brazos en espiral característicos en este tipo de galaxias. El 10 de diciembre, la sombra que proyecta la Tierra cubrirá completamente el disco lunar, produciéndose un eclipse total de luna. No será visible en América del Sur, pero las tierras australianas serán el mejor lugar del hemisferio sur para contemplarlo. Este mes intentaremos realizar un ejercicio de agudeza visual. Tras la puesta de sol y aún con luz diurna, mirando hacia el oeste podrás ver brillar al planeta Venus, pero aún más emocionante te resultará localizar a Júpiter, hacia el norte, muy alto en el cielo. El gigante gaseoso no volverá a tener un brillo semejante hasta dentro de 10 años. El 6 de diciembre, la Luna y Júpiter pasearán juntos por los dominios de Aries, la primera constelación zodiacal. No te pierdas el amanecer del 20 de diciembre. La Luna y tres planetas en línea, Marte, Saturno y Mercurio, embellecerán el cielo por el horizonte este. Este mes la Luna llena coincidirá con el día 10 y en algunos lugares del mundo desaparecerá bajo la sombra de la Tierra. El 24 será Luna Nueva, la mejor noche de todas para salir a observar un alucinante árbol de Navidad suspendido en el firmamento. El 22 de diciembre se producirá el solsticio de verano en el hemisferio sur. Debido a la inclinación del eje terrestre, el ángulo de incidencia de los rayos procedentes del Sol será mayor. Por ello, en una misma superficie, la radiación también será mayor que en invierno y por tanto se calentarán mucho más esa zona de la Tierra. Destaca entre el 7 y el 17 de diciembre la lluvia de meteoros de las Géminidas, con un máximo de 120 meteoros a la hora para el día 14. Su radiante reside en la constelación de Géminis. Contempla la quietud del cielo sobre tu cabeza y percibirás el movimiento de la Tierra bajo tus pies. Gracias. 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 Gracias.